cuerpo con cada respiración inhala espalda que haya sido un momento total de relajación de hecho nos va a aliviar muchísimo la tensión hola a todos, bienvenidos a tu canal nuevamente soy Cintia, terapeuta holística y el día de hoy nos acompaña Tati y vamos a estar realizando un masaje relajante con pelas de soya y también vamos a terminar con reflexología podal que algunos de nuestros suscriptores nos lo estaban pidiendo disfruta de este video listo Tati, vamos a empezar para iniciar quiero que respires profundamente inhala y exhala cierra tus ojos, descansa inhala exhala deja que tu mente te lleve a un lugar a ese lugar donde te sientes en paz te sientes tranquila donde no hay nada ni nadie que te quite esa tranquilidad inhala mientras continuamos con el masaje quiero que sigas respirando con intención dándote cuenta de cómo funciona tu cuerpo con cada respiración respiración Tati es deportista y por lo mismo vamos a encontrar por ejemplo en esta parte los homóplatos tienen nudos o puntos gatillos en los músculos y vamos a estar soltando esos puntos gatillos y relajando la espalda de Tati respira exhala exhala es muy importante poder lubricar bien toda la espalda vamos a aumentar y continuamos con el masaje buscando esos puntos gatillo este masaje además de ser relajante va a ayudarle a ella a descontracturar todas estas zonas porque como les decía ella es deportista y está trabajando todo el tiempo con su cuerpo y esto genera que muchas veces tal vez por malas posiciones o movimientos que no sean los correctos va a generar este tipo de incluso dolor en la columna ustedes pueden ver también se van a dar cuenta de que justamente en los costados en los laterales de la columna cuando vamos subiendo salta el músculo es porque está con contracturas de la columna a los Gracias. Los masajes siempre son recomendados cuando tenemos este tipo de dolencias, este tipo de contracturas en la espalda ya que no nos dejan seguir nuestro día con normalidad, nuestra vida con normalidad porque siempre vamos a estar presentando dolor. Vamos poco a poco liberando los músculos. Con contracturas como estas que las vemos que están fuertes, realmente son fuertes en Tati, no se van a ir a la primera, no va a ser con un solo masaje, pero si podemos hacerlo en diferentes sesiones, le va a ayudar muchísimo para el dolor en la columna. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. 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 aquí también tenemos como les decía un punto gatillo inhala exhala inhala exhala exhala hacemos lo mismo en el otro brazo, en el otro homóplato inhala exhala exhala inhala exhala exhala inhala Repetimos una vez más, inhala exhala vamos viendo siempre las necesidades de nuestro paciente como les decía empezamos hablando de un masaje relajante lo que estamos haciendo ahora es un masaje descontracturante que es en realidad lo que necesita Tati Tati también anda en moto Tati cuéntame, tienes dolor en la parte baja de la espalda las personas que por lo general andan en moto tienden a mostrar dolor en esta parte ya que por la vibración de la moto la posición en la que se utiliza la moto genera incluso rectificaciones como la que vemos aquí en la columna y aquí también tenemos puntos gatillo la espalda de Tati ha estado muy contracturada pero hoy va a salir más relajada inhala exhala inhala exhala inhala exhala inhala exhala Inhala, exhala, inhala, exhala. Inhala, exhala, inhala, exhala. Vamos a colocar un poquito, un segundo. Puedes colocar tu cabecita de nuevo, tranquila, si quieres ponerla de lado, no hay problema. Vamos, inhala. Exhala. Vean como se nos mueven incluso las manos por lo que todavía hay la contractura. Vamos a seguir presionando un poquito en estos músculos. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Inhala. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Inhala. Inhala. Exhala. vamos a trabajar un poco también en los brazos en las manos, los pies, oídos y cráneo incluso tenemos puntos de reflejo de todo nuestro cuerpo y es muy satisfactorio muchas veces cuando tenemos incluso dolor en la columna pero si nos hacen un masaje en las manos o en los pies se nos puede aliviar y de hecho nos va a aliviar muchísimo la tensión siempre enlazado con la parte energética como ustedes saben mi trabajo siempre va alineado con la parte holística entonces porque algunos preguntarán por qué Cintia sacó de las manos lo que estamos haciendo es retirar la energía de la que se encuentra este momento cargada vamos a colocar la mano igual para que ustedes puedan observar un poquito mejor de igual manera para terminar este masaje localizamos en la espalda vamos a colocar una cera de vela de soya que con el calor nos va a ayudar a liberar también estas contracturas musculares y al mismo tiempo que nos da una sensación de relajación mucho más profunda Tati por favor te voy a pedir que inhalas y exhalas al tiempo que yo te diga inhala exhala inhala exhala lo que podemos observar es la cera de la vela que el contacto de la piel de Tati empieza a enfriarse y ya no este tipo de vela no causa ningún tipo de de laceración ni nada la piel todo lo contrario es muy humectante y como les decía lo que hicimos este momento es ayudar a la espalda de Tati a que liberes mucha tensión en sus músculos vamos a empezar con el masaje de terapia podal que como decía algunos de ustedes nos pedían pueden hacer esto también en su casa sus familiares se los van a agradecer muchísimo como les había dicho en los pies se ve reflejado todo nuestro organismo y podemos trabajar desde aquí incluso dolencias del cuerpo vamos a abrir este primer punto que se encuentra justamente en el plexo solar vamos a abrir este primer punto que se encuentra abajo justamente en la mitad del pie debajo de las almohadillas le abrimos inhala exhala inhala exhala exhala todos asiento exhala trabajamos área de los pulmones correcta exhala 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 y vamos también a realizar una técnica que se llama abrazo hacemos de cuenta que estamos abrazando a la persona porque nuestros pies son como personas pequeñitas en la parte del arco del pie se encuentra reflejada también nuestra columna Tati si sientes dolor en alguna parte por favor me dice así en la parte del calón se encuentra localizado también la ciática, las caderas y vamos a trabajar también la parte del sistema reproductivo que se encuentra en los tubillos o maleolos en la parte del dedo gordo que lo llamamos normalmente podemos trabajar también la parte de la cabeza si tienen dolor de cabeza normalmente te tomas una pastilla pero esto te puede ayudar también muchísimo a relajar y a eliminar esos dolores de cabeza o migrañas hacemos pequeñas caminatas y circular parte del cuello pequeños bombeos pasaremos al siguiente pie vamos a mantenerlo caliente hacemos que el pie tenga humectación para poder trabajar y empezamos como les decía este masaje lo pueden hacer en casa a sus parejas o incluso a sus hijos vamos a abrir lo primero será la técnica del abrazo vamos a abrir punto de plexo solar inhala exhala inhalamos exhala porque trabajamos la parte del plexo solar en el plexo solar emocionalmente radican todo lo que son los sentimientos y las emociones pasadas futuras presentes pero asimismo la ansiedad depresión y el estrés entonces lo que estamos haciendo es liberar un poco a Tati de todas estas cargas ¿verdad? exhala exhala totalmente recomendado cuando tenemos niños recién nacidos en casa o cuando son niños pequeños también podemos darle un masaje en la zona de la cabecita en el dedito y con esto ayudamos a que nuestros niños también tengan un desarrollo cerebral superior ya que estimulamos los lóbulos estimulamos estimulamos la glándula pineal como dijo tanto en niños como en adultos pero en niños vamos a ver los resultados con mucha más eficacia ya que ellos están en un proceso de aprendizaje continuo y se puede hacer esto todas las noches o cada vez que salgan de la ducha vamos a trabajar la parte del aparato reproductivo es como dar un masaje desde adentro al cuerpo es como dar un masaje desde adentro al cuerpo bien atractivo en el tránsito intestinal desde sus pies vamos a empezar el recorrido del intestino recordemos que pie derecho y pie izquierdo reflejan toda la parte de nuestro cuerpo de lado y lado en el pie derecho en el pie derecho tenemos reflejado todos los órganos derechos y en el pie izquierdo todos los órganos izquierdos mas sin embargo cuando vamos a la cabeza estos se cruzan y tenemos este efecto reflejo entonces tenemos el óvulo izquierdo en el derecho y el derecho en el izquierdo esto en la cabeza pero vamos a ver 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 como te sientes a ti ? y con esto terminamos este masaje Tati, ¿cómo te sientes? Relajada, rico Me alegro muchísimo, espero realmente que haya servido para descontracturar tu espalda Que haya sido un momento total de relajación, tanto para ti como para las personas que nos siguen en YouTube Si no lo has hecho todavía, suscríbete para que veas más de nuestros videos Dale like y comparte, que así nos ayudas mucho Adiós